¡Gracias por regalarnos esta hermosa noche! ¡Digan los jóvenes! ¡Hermanos y hermanas! Estamos aquí, después de caminar, desde nuestras comunidades hasta este lugar. Estamos aquí, con el propósito de dar el mensaje a todos ustedes. Hago un reconocimiento a todos los jóvenes que luchan y salen a las calles, donde ven las canciones justas. Mi reconocimiento a ustedes por apoyar a mi junta. ¡Estamos aptos de un sistema de gobierno corrupto! ¡Estamos aptos de un sistema de gobierno sin poder! ¡Estamos aptos de un sistema de gobierno! ¡Estamos aptos de un sistema de gobierno! Igual que ustedes, ciudadanos, que nos han violentado nuestros más elementales derechos, como es el derecho a la diferencia cultural, el derecho a tener nuestra propia creencia, el derecho a tener nuestra propia familia. Por eso estamos aquí, jóvenes. Un gobierno que nos humilla, que nos mancilla y que es injusto, no debe de ser un gobierno para nosotros. Hoy, aquí con ustedes, los pueblos indígenas, venimos a despertar la conciencia de un pueblo, porque compartimos el dolor que sentimos por el respeto a nuestra madre tierra. Porque el dolor es grande para nosotros, pedimos a ustedes un reazo, un reazo fuerte. Hermanos, hermanas, levantemos la voz si no estamos de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Hacemos un llamado a la unidad de todos aquellos mexicanos que sientan en su corazón esos dolores. Hermanos y hermanas, el pueblo idéntico les agradece con todo el corazón su presencia. Les agradece con todo el corazón su valentía. Y queremos que nos sigan apoyando, queremos que por medio de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, que hoy en día, que hoy en día, nos creemos la voz del pueblo. La voz, Chaguel, que calla. Gracias, amigos. Los llamados señores de los goles de las redes, están con nosotros en todos los restos, están con nosotros en todos nuestros caminos, y todas aquellas personas que se quedaron en sus comunidades, también están aquí en espíritu, aquí con ustedes. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Gracias! Les traigo un saludo desde Nayarit Yo soy de una comunidad indígena que se llama Mesa del Callao Les traigo saludos a todo el pueblo de México y a las jóvenes aquí presentes y a todos los asistentes Nosotros somos una comisión vienen conmigo las autoridades tradicionales de Cristina de los Reyes y de San Juan Corazón Venimos a solidarizarnos con los hermanos lucholes Venimos a apoyar el movimiento en defensa de Guilicunda Memoria viva el corazón más sentido de nuestra tierra morena Guadalupe Guilicunda ¿Cómo se soluciona el poderismo minoso en ese altar de los antiguos? Una sola manera Cero concesiones mineras Cero proyectos agro y nutrientes Que lo escuchen muy bien el aparato multoso de nuestro gobierno Esp Nada Los Hommes nos hacemos Necesitamos ¡Hazle Tieg reporting! ¡Hazle Tlegando! ¡Hazle Tlegando! ¡Hazle Tlegando! ¡Hazle Tlegando! Gracias.